Debemos meditar por tanto sobre las cosas que nos reportan felicidad, porque si disfrutamos de ella lo poseemos todo, y si nos falta hacemos todo lo posible para obtenerla. No estropees lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que ahora tienes fue alguna vez entre las cosas que solo esperabas. Hola, yo soy Marisol y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el epicureísmo. El filósofo griego Epicuro consideraba que el placer y la felicidad iban de la mano. Desde el epicureísmo se apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de temores para poder disfrutar de la vida. Esta es una corriente materialista que promulga no tener miedo ni a los dioses ni a la muerte, sino satisfacer nuestros placeres pero de forma racional. Al mismo tiempo, el epicureísmo se considera una doctrina desarrollada por el filósofo griego Epicuro. Y de acuerdo con él, la búsqueda del bienestar de la mente y el cuerpo debe ser el objetivo de toda persona. Los placeres deben ser tanto espirituales como físicos, y en el concepto de felicidad también se concibe la ausencia de turbaciones y de dolor para alcanzarla. El ser humano es feliz cuando alcanza el perfecto equilibrio entre cuerpo y mente, lo que se llama ataraxia. Y para ello, Epicuro nos plantea diferentes herramientas. Eliminar las perturbaciones mentales, maximizar el placer con razón y cultivar la amistad. Elimina las perturbaciones mentales, la muerte, los dioses y la política. El miedo a la muerte. Creemos solucionarlo escondiéndolo debajo de la alfombra, como el niño que cree que al resto de personas no le ven si se tapa los ojos. Creemos que la muerte se solucionará si no hablamos de ella. Para Epicuro, la muerte no es más que la separación del cuerpo y el alma. La sensibilidad surge de esta unión. Si se separan, dejamos de sentir. Entonces, no hay nada que temer, porque cuando existimos nosotros, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Los dioses. Los dioses era otra de las grandes preocupaciones de la época. Epicuro dice que los dioses o son imperturbables y felices o no son dioses. Un dios feliz e imperturbable no nos hará sufrir. Y si quiere hacernos sufrir, es porque no es imperturbable y feliz. Y por tanto, no es dios. Nada que temer por aquí tampoco. La política era una fuente constante de preocupaciones para los antiguos griegos y lo sigue siendo para la sociedad actual. Sin embargo, el epicureísmo sustituye la política por el jardín. Un lugar donde filosofar, disfrutar de los placeres de la vida y pasar tiempo con amigos. Con estos argumentos, Epicuro elimina tres de las perturbaciones mentales más comunes en su época. La muerte de los dioses y la política. Nuestros problemas no son tan diferentes a los contemporáneos de Epicuro. Seguro que sus ideas te pueden ayudar a enfrentarlos. Epicuro nos sugiere maximizar el placer o minimizar el dolor. La herramienta que nos propone el epicureísmo para tomar mejores decisiones es el cálculo hedónico. Pues el cálculo hedónico consiste en maximizar la diferencia entre placer menos dolor. Analizas la situación que tienes enfrente y estimas el placer y el dolor que te va a atraer. Si el placer supera al dolor, lo disfrutas. Si el dolor supera al placer, lo evitas. Actuar bajo este principio no implica buscar el placer a toda costa, sino buscar el placer con la razón como consejera. No persigues todos los placeres, ya que algunos implican un dolor posterior mayor. Tampoco evitas todos los dolores, ya que algunos traerán un gran placer al superarlos. Detesto los placeres lujosos, no por los propios placeres, sino por los dolores que por esa razón le siguen. Tomarse la quinta copa, comerse el último pedazo de pastel o quedarse hasta las tantas horas deslizando el feed de Instagram son placeres que el epicureísmo no perseguiría. La resaca, el dolor de estómago y el cansancio del día siguiente no compensan el placer del momento. Un epicúreo no persigue el placer a toda costa. Un epicúreo persigue el placer conociendo las consecuencias de sus actos. Entrenar, hacer frente a una conversación difícil o dedicar tiempo a resolver un reto son dolores que un epicúreo no evitaría. Estar sano, tener relaciones personales sólidas y la satisfacción personal de superar un reto son placeres que merece la pena perseguir, aunque estén precedidos de dolor. Un epicúreo no evita el dolor a toda costa. Un epicúreo evita el dolor conociendo las consecuencias de sus actos. Nuestro nivel de felicidad está basado, correlacionado con la calidad de nuestras relaciones. Y eso es algo que Epicuro ya sabía desde hace más de 2000 años. Por eso establecer la amistad como un pilar del epicureísmo es algo sumamente importante. Para un epicúreo tiene sentido incluso sacrificarse por un amigo. Aplicando el cálculo hedónico, el placer de ayudar a un amigo compensa con creces las posibles consecuencias negativas. Sentirse rodeado de personas queridas es uno de los mayores placeres de la vida y Epicuro lo sabía. Por eso, a pesar de nacer en un contexto donde la mayoría de filosofías se centran en el individuo, Epicuro sitúa la amistad como prioridad dentro de la filosofía. Hablemos un poco de los tipos de placeres. Epicuro consideraba que tanto los placeres como las aflicciones eran provocados por la satisfacción o el impedimento de la satisfacción de los apetitos. En su filosofía Epicúrea se considera que existen cuatro tipos de placeres. Naturales y necesarios. Como alimentarse, dormir, abrigarse. Naturales pero no necesarios. Como la satisfacción carnal, una buena conversación, etc. No naturales ni necesarios. Como ansias de poder o fama. No naturales pero necesarios. Como llevar ropa o tener dinero. Otros tipos de placeres de los que se habla en el epicureísmo son los placeres del alma. Los placeres del cuerpo, que son los más importantes para la supervivencia del organismo. Los placeres estables, que son los que se llegan a sentir cuando no se tiene ningún tipo de dolor o aflicción. Y los placeres móviles, que pueden ser tanto físicos como mentales y que implican algún tipo de cambio. Entre estos últimos encontraríamos el placer de la alegría. Pero seguramente también has escuchado hablar sobre el hedonismo. Pero vamos a comparar al hedonismo y el epicureísmo. Si bien el epicureísmo es considerado una corriente hedonista, cabe decir que no coincide por completo con el hedonismo. Los epicureos pretenden alcanzar la plenitud física, intelectual y emocional, mientras que los hedonistas se centran más en el cuerpo, dejando de lado al resto de los placeres y necesidades no físicas. Por lo tanto, los epicureos deben evitar el dolor y las perturbaciones, buscar el placer, pero tampoco sin pasarse, pues de los lujos y las comodidades excesivas, que no sirven para vivir una vida en armonía y disfrutar de la paz. Pese a que muchos epicureos llevaban una vida aislada del mundo, no prescindían totalmente de la compañía, sino que les gustaba forjar relaciones de amistad y mantener interesantes conversaciones donde se intercambiaban ideas y opiniones. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, gracias por acompañarme en un video más. Pero antes de que te vayas, ya sabes, trata de tomar las mejores decisiones teniendo como propósito alcanzar la mayor satisfacción a costa de la menor cantidad de dolor que esto puede conllevar. Y por supuesto, no olvides hacer el cálculo hedónico, pero lo más importante, siempre trata de encontrar la felicidad. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.